Sí, primero que nada, pues agradecida con Dios por haberme permitido estar estos seis años a cargo de la Secretaría de Organización 1, en la cual aprendimos muchas cosas en la gestión, en la vida política, en apoyar a nuestros agremiados y nos llevamos una inmensa satisfacción. No me llevo al compañero secretario general, me llevo al amigo al cual convivimos por seis largos años, que nos habían dicho que eran tres, pero seis largos años que estuvimos al frente y hoy no nada más agradecer a los maestros, sino también agradecer a los presidentes municipales que nos tocaron, a aquellos compañeros que son de asociaciones como OXO, el licenciado Mario Palos Garza, que nos dio la oportunidad de seguir transitando y apoyando a nuestros agremiados, a nuestros niños. Cuando se vino esta pandemia, que quédate en casa, pero quédate en clase, que tuvimos la oportunidad de donar una infinidad de recursos.